Señores, de último minuto, amájaran al Fuerte Omega. ¡El Fuerte! Amájaran al Fuerte Omega. Tras librarse de ir a la cárcel por amenazar a un chofer de carro público, el cantante de merengue urbano Omega, el Fuerte, ha sido arrestado. Este miércoles informó el abogado Félix Portes. El abogado informó mediante su cuenta en Twitter que la Policía Nacional ejecuta una orden de arresto solicitada por violación a la Ley de Armas 01-03-2021 por la Fiscalía del Distrito Nacional contra Antonio Píster de la Rosa, alias Omega, conocido en el mundo artístico como el mambero de calle. Señor, miren el arma ahí. Fuerte, a pesar del objeto ocupado ser un táser reconocido por el chofer mediante alta desreconocimiento del objeto, se quejó el abogado. Se recuerda que por sus antecedentes y como medida que debe cumplir tras ser puesto en libertad, el cantante no puede portar armas de fuego. La noche de este lunes, el merengue urbano y el conductor de carro público Sandy Roa, con quien tuvo el incidente en este fin de semana, llegaron a un acuerdo. Esa es una pistola de... Eléctrica, la que cargaba el fuerte Omega, y es arrestado. Está arrestado, esperemos en Dios. Chelaco, comunícate conmigo para ver los resultados de esto. Bueno, la cuestión con Omega es que no puede cargar ningún tipo de arma. Entonces, aunque sea eléctrica, y por demás, no es todo el mundo en este país que sabe manejar una pistola eléctrica. Entonces, Omega... Al final cayó preso, Omega. Como yo te dije en estos días, Omega siempre tiene... Omega todos los años tiene una promesa de tener un problema con la justicia. O cae preso o lo llaman a declarar o algo. Siempre un lío, todos los años, Omega. O sea, yo no sé ya cuantos años... ¿Depós que salió preso? Está preso. Está preso. O sea, después... Bueno, quiero decir, después de que salió, ¿verdad? Que cumplió su condena, o salió ya en libertad condicional. Entonces, todos los años hubo un problema con la justicia de Omega. Eso así lamentamos que... Que esto haya sucedido con el fuerte Omega. Ya que salió... ¿Dos años fue que hizo? Sí. Sí, que cayó preso porque Jenny Berenice, hoy una de las fiscales del país, prácticamente lo tenía a coger la loma porque es que antes de eso, Omega hizo... O sea, cometió delitos graves y sobre todo de violencia de género. Entonces, con cualquier estornudo, Jenny Berenice lo estuvo esperando ahí para meterlo preso. Y así fue, duró dos años allá. Y dicen que allá lo están esperando en su casa, Najai. O sea, la casa de él no es... Eso, esperemos que todo se resuelva. Sí, sí. Y Omega está en libertad porque ese era el arma que él tenía. Mirenlo ahí. Pasando a otra información. Y así o...